vale pues yo ya he colocado el ruedín este el rodamiento que se queda fijo este no lleva rodamientos lleva un suplemento metálico bueno ya lo habéis visto con arandelitas topes por los lados para que ajuste bien ahí bueno estaba diciendo qué que éste le hemos ajustado aquí centradito con unos topes por cada lado para que se nos quede centrado más o menos a la separación que le teníamos antes y ya encontrado el tornillo que es de estos de los que tienen las lavadoras para sujetar el el tambor de lavarropas a sujetar el biombo ese o sea bien mono bombo tambor bueno pues le corta otro citó de la punta que necesito y ahora con este tornillo de estos expansivos para borrón y con contacto expansivo pues voy a aprovechar la otra parte le voy a cortar por aquí pegado al al expansivo y luego se lo voy a soldar así uno para cada lado lo voy a soldar así de esta manera este que es es yo creo que un poquitín más gordo a ver por ahí el calibrador vamos a ver este es de siete de ocho de ocho y este otro bueno son el mismo mira engañaba la vista no son el mismo así que mira ideal la corta por aquí el expansivo se le sueldo ahí el hechitos e el sueldo ahí y la parte del rodamiento esta que es un poco más grande la parte de rodamiento y está la parte de donde va atornillado a la máquina está la estructura venga vamos con ello bueno en vista de que de que me está empezando a cabrear empezando por ahí porque si no sin el motorcito de los cojones sin sin el regulador no consigo hacer nada porque fundo todas las todas las ruedas que le ponga todos los rodamientos se los ponga como se los ponga los fundo todos la única solución que le que le veo es hacer el regulador y bueno tal y como dice esa vipe en el vídeo que ha subido a su canal lo he montado y con la bombilla la bombilla del carajo funciona bien es porque la regula bien pero lo enchufa el motor y nada como si quieres arroz catalina le envía un comentario diciéndoselo y me dice que si lo he montado todo igual sí sí porque vamos creo que sí porque si con la bombilla funcionaba como le funciona con el motor debería funcionar igual pero le conectas el motor y no el triad venía así en el disipado le he puesto una placa de aluminio ahí digo yo qué además si lo tiene pensado así y a él le funciona hombre él tiene un disipador ya ha montado ahí imagino que bueno para que reflejera un poquito enfríe un poco el triad pero que tampoco debería debería de funcionar al menos si no lo hace y me hace un comentario sobre el regulador que se sale mucho y es cierto porque va a ir el jodido por el culo que vamos le pongas como le pongas ya ha cogido orgura o yo que sé o poca idea que tiene uno también se junta todo el hambre con las ganas de comer así que lo que he decidido es montarlo en yo que sé fijo fijo con cables un poquito más gordos que aguanten pues los los típicos de que ya que tenemos en la red más o menos un poquito más gordito porque estos eran de prueba lo quería hacer exactamente igual que lo hace él en su canal y funcionar funciona con la bombilla pero con el motor no así que lo que voy a hacer va a ser hacerlo fijo como si dijéramos con cable más gordo porque me dice él que lo revise todo porque a lo mejor hay algo por ahí que no hace bien contacto claro como va pinchado en la tabla de protoboard y no ve si hace bien contacto o no pues yo que sé y poca idea que tengo pues se me junta todo así que lo voy a montar fijo con cables soldados y así me aseguro de que pues de que hace bien contacto lógicamente no lo di más vueltas lo voy a hacer así y ya está No, no me he vuelto loco, no Bueno, un poco sí Aunque ya lo estaba antes Bueno, mirad, me ha costado un huevo y parte de otro Madre mía, qué tío más inútil Para esto por lo menos No me jodas, con lo facilito que lo explica Savipe Lo que me ha costado hacerlo Ni tabla de protobab, ni su puta madre en ver si iba a decir Madre mía, lo que me ha costado Haciendo experimento ayer que me... Una de las resistencias, bueno, bueno, qué sé yo He encontrado otra por ahí, digo yo que valdrá Pero debe valer porque funcionar funciona Lo voy a probar, lo voy a enchufar para que lo veáis No me jodas lo que me ha costado A ver, enchufamos todo, es que me deje mal ahora Enchufamos y le damos al potenciómetro Giramos, ahí estamos Ahí estamos Con un par Y funciona Subimos Y vamos bajando Qué maravilla, eh Nos ha jodido mayo con no llover Ahí, vale Pues lo tengo Lo tengo Ahora lo que falta es Probarlo en el motor Ahora lo que falta, desenchufo por supuesto Y ahora lo que falta es quitar la bombilla Y probarlo en el motor Me ha costado un huevo, le he puesto aquí En el de Savipe ya venía O la habrá comprado, la habrá hecho él, no lo sé En el Triac Yo le he puesto ahí una placa de aluminio A modo de disipador Alguará Y si no que me lo diga él Si, pero bueno Alguará, digo yo Bueno Me ha costado un huevo Y parte de otro Montar el regulador este Del carajo Un huevo Y parte de otro Ya veis La que he organizado ahí Se puede ver La que he organizado ahí La placa de protoboac Pues ya te viene conectada Tienes que ir pinchando en En tal y en cual Pero En sus correspondientes filas No entendía muy bien Claro, esto no lo había hecho yo en mi vida No sabía ni lo que era una tabla de protoboac Ni Cristo que lo fundó Y no entendía muy bien la disposición A pesar de que Savipe Lo explica bien clarito Cómo están Las pistas O los agujeritos Conectados O dispuestos Y bueno Pues Es lo que tiene Y bueno He conseguido ahí Con una Esto es una Una placa de plástico Le he puesto cinta de carrocero Por encima A ver si se puede ver Para Para poder marcar Con el lapicero Todo Las líneas más o menos A donde corresponden Las conexiones oportunas Y tal y cual Y luego lo he repasado Lo he ido haciendo una crucecita Porque me había dejado A pesar de todo Me había dejado todavía Sin conectar La pata izquierda Del triac Así que claro No entraba corriente Y digo Madre mía Madre mía Madre mía Que ya estaba echando humo No me jodas Bueno He vuelto a repasar el vídeo No sé Le habré repasado Cuatrocientas veces Menos mal que tengo el vídeo De Savipe Y le doy para atrás Para adelante Para atrás Para adelante Hasta que Y lo he repasado Doscientas veces Bueno he conseguido hacerlo La vez anterior Que le dije a él No había conseguido hacerlo En la tabla de protobox Algo había Mal conectado ahí La cosa es Que la había conectado De manera Que con el potenciómetro La bombilla Siempre se quedaba encendida No llegaba nunca a apagar Con lo cual Algo tenía mal conectado El que no lo sé Y ahora Y ahora por fin Parece ser Que está correcto Por supuesto Ni que decir ahí Que yo no voy a reproducir La tablita Lo que es el sistema Del regulador Ahí tenéis el vídeo De Savipe Le pedí Que si me hacía el favor O si podía Subir el vídeo De cómo se hacía Y que lo explicara Como para Como para un niño pequeño Cuando jugaba al ajedrez Siempre jugaba En el nivel mono Porque niño Era ya muy alto Para mí Pues Pues eso Bueno Él lo ha explicado Como para un niño Y perfecto Perfecto Vamos Lo entiendo hasta yo Y he conseguido hacerlo Hasta yo Con eso ya Está todo dicho Me ha costado Yo no había visto Esto en mi vida Pero bueno Vamos a probarlo con el motor Que es lo que interesa No me enrollo Lo que estaba diciendo Tenéis El regulador De corriente alterna Contriac Paso a paso Lo podéis buscar En su canal Pincháis en el buscador Savipe Con X X y B Savipe Lo buscáis Y ahí está Perfecto Detallado Para hacerle A mí me han costado Los materiales Fui a la tienda Porque tengo una tienda De electrónica Aquí cerquita de casa Y me ha costado 10 euros Todo La tabla de protoboard Si no lo hubiera comprado No había pasado nada Pero bueno La primera prueba La hice ahí Ahora se quedará Para experimentos futuros Aunque con lo que me ha costado Hacer esto No creo que vuelva yo A tocar un cable En mi vida Pero bueno Va Hecho está Ahí lo tenéis El montaje Del regulador De corriente alterna Contriac Paso a paso Buscáis en su canal Savipe Y lo explica Al detalle Y si tenéis alguna duda Aún Como las he tenido yo Le envías un Un mensajito Y te contesta Encantado Seguro Bueno Pues dicho esto Vamos a probar el motor Que es lo que interesa Que para eso lo he hecho Desconecto la bombilla Y le conecto al motor Bueno Como suele decirse Poco dura la alegría En casa del pobre Y no sé que había hecho La verdad que no sé Lo que había hecho No sé ni lo que he hecho aquí Pero bueno La cosa es que ahora Antes funcionaba Con la bombilla Vale Le metí el motor Y me quemó el El como se llame Que no me acuerdo ahora Bueno El aparatito este Que luego me acordaré Y lo diré Bueno Pues me le quemó Me hizo un corto Y me le quemó He ido a comprar otro La verdad que el otro día Si que me subí un poco El precio Por comprar ahí Cuatro chorradillas Pero he vuelto A comprar otra vez El El cojones Como se llame Que no me acuerdo El triac Y bueno Todo Excepto el cable Que compré Y la tabla De protoboard Eso Y mira Tres Tres euros Me ha costado Así que Bien barato sale Y bueno Lo he vuelto a cambiar todo He cableado por debajo Que al parecer El cablecito este Típico de Para hacer experimentos En la tabla A protoboard Pues para hacer experimentos vale Pero para hacer el Circuito O PGB O algo así Que creo que le llaman Los informáticos Pues no vale No vale Porque aparte es el que consume mucho Y para probar vale Pero no para dejarle definitivo Así que bueno Pues le he cambiado Le voy a enseñar por debajo un poco No le tengo enchufado Así que nada Puedo tocar Vale Le he hecho Le he hecho por debajo un poquito El cableado Creo que se puede ver ahí No No se me caiga Bueno Creo que se puede ver El cristo que tengo montado ahí debajo Vale Le he metido el cable ya Definitivo Es De los De los que saqué de la lavadora Ahora cuando la desmonte Vamos a ver Si se puede apreciar La diferencia Entre un cablecito Y otro por ejemplo El grueso Creo que se aprecia A simple vista Es un cable más o menos Del que tenemos La instalación eléctrica de casa Poco más o menos Bueno Del que trae la misma lavadora ¿Para qué le vamos a dar más vueltas? Pues de ese Porque como es el motor de la lavadora Lo que estamos conectando Pues digo yo Que aguantará de sobra Bueno Pues la cosa es Que después de haber experimentado Con Con la bombillita Que funcionaba La bombillita Perfectamente Que lo vimos Funcionaba la bombillita Y luego se lo puse al motor Y me fundió el El regulador este Que no me acuerdo Como se llama Pero bueno Lo he vuelto a arreglar Lo he cambiado todo Y vamos a hacer una prueba Ahora de motor Que es a lo que vamos Tcha que voy a hacer una puerta sucha ¿Verdad o hello? ¡Gracias!